Luces, Cámara y Acción La alfombra roja de los Goya recibe a las estrellas más importantes de nuestro cine Hay muchas películas muy buenas, muy diferentes y hay mucho público que está yendo al cine a ver cine español 28 cabezones para los 28 elegidos por la Academia de esa lista de nominados que como cada año tiene grandes favoritos Tengo algunas favoritas y además sobre todo tengo a muy buenos amigos que están nominados esta noche como es Gustavo Salmerón, como es Paco Plaza, como es Natali Posa, como es Maribel Verdú Los maestros de ceremonia, los humoristas Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes aseguran que habrá mucho feminismo y poca política Lo que está claro es que la mujer se reivindica sola nunca quisimos ser nosotros los que hiciéramos ese papel es que creo que no se nos entendió y al final la gente que vea toda la gala en su conjunto y lo valore Más mujeres en el cine es una de las frases más escuchadas aquí en la alfombra roja de los Goya convertidos ya en un altavoz que reivindica el papel de la mujer y que dice no al desequilibrio en la industria cinematográfica Creo que realmente tendríamos que tener una industria igualitaria donde la voz de las mujeres no estuviera silenciada donde el 50% de las historias las estuvieran contando mujeres Más espacio para la mujer y más diversidad por primera vez en la historia compiten cuatro películas rodadas en cuatro idiomas diferentes Ahora no importa consigues hablar un idioma común para poder entenderte pero no hace falta que sea perfecto basta con que te entiendas o que te emociones Unos premios Goya un tanto agridulces por la reciente pérdida de uno de los profesionales más laureados por la academia, Reyes Abades con dos nominaciones en esta edición Reyes Abades, Dios mío Pues una pieza fundamental del edificio Reconocimiento a los grandes reivindicación por la igualdad de género en la industria y las mejores galas para celebrar una fiesta que lleva ya más de tres décadas repartiendo premios Arranca la edición número 32 de los premios Goya ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡ warned! Gracias por ver el video.